Un gran vallamisterio. Hola. ¿Sí? ¿Quién es? Alguien suena muy hambriento. Mis vallas nom nom. ¡Lo tengo, lo tengo! No, yo lo tengo. ¡Vera! ¡Encontré una! Gracias, Bartleby. Encontramos otra bandeja de pastel. ¡Oh! ¡Grandiosas noticias! Serán más pasteles de vallas nom nom para la primavera yeti. ¿Primavera yeti? Sí. Los yetis despertarán de su sueño de invierno. Estarán muy hambrientos. Y les encantan las vallas nom nom. ¡No puedo! ¡Sacar la sartén de la cabeza! ¡Listo! ¿Por qué? Otra corteza de pastel está lista. Mensaje especial. Vallas nom nom. Barol B, ¿puedes traer, por favor, las vallas nom nom? ¿Vallas? De inmediato, su majestad. De inmediato, su majestad. Gracias. Las vallas nom nom están aquí. Y ahora no están. La cesta está... ¡Vacía! ¿Vacía? No lo entiendo. La cesta estaba llena y de repente... ¡Oh! ¡Estaba vacía! ¡Oh, miren eso! Al menos queda una pequeña valla. Hola, pequeña valla. Hueles muy bien. Delicioso. ¡Córpura petrificante! ¿Alguien se ha llevado mis vallas nom nom? Tenemos un misterio en nuestras manos. No te preocupes, Rey Arcoiris. Encontraremos tus vallas perdidas. ¡Las mostraremos! Porque la detective Vera y el detective Barol B están en el caso. ¿Estamos? ¡Oh, sí! Digo, estamos. ¡Espléndido! ¡Buena suerte! ¡Detectives! ¡Detectives! ¡Somos nosotros! ¡Detectives! Sí. Vera, ¿qué son detectives? Ellos resuelven misterios encontrando pistas y siguiéndolas. Solo tenemos que encontrar la primera pista. ¡Pista! ¿Qué es esto? Déjame ver. ¡Jugo de vallas nom nom! ¡Nuestra primera pista! Y es una pista bien grande, ¿no crees? Esas son huellas, Bee. Quien se haya llevado las vallas nom nom, debió dejar caer algunas. Y de seguro las pisó. ¡Dejando huellas gigantes de vallas cuando huía! ¡Resolvimos el misterio! ¡No! ¿Puedo comer vallas nom nom ahora? Aún no, Bee. Porque no sabemos dónde están. Yo... Sí. Vamos a seguir las huellas. Se acabaron las huellas, Vera. Bueno, mejor separémonos y busquemos más pistas. ¡Otra pista! Un rastro morado. Podría ser de vallas nom nom. ¡Oh! Ya veo de dónde es. Ajá, muy bien. ¿Y cuándo fue la última vez que comiste una valla nom nom? ¡Admítelo! ¡Adora las vallas nom nom! ¡No es así! ¡No es así! ¿Y por qué estás gritando? ¿Lo hago? Disculpa. Está bien. Los autobuses podrían responder si no les gritan. ¡Linda! ¡Más huellas de vallas! ¡Vaya! Soy genial en esto de los detectives. ¡Hola! ¿Viste al pasajero que dejó esas huellas de vallas? No, no puedo ver quién sube. Mantengo la vista en la carretera. Pero oí unos grandes pasos mojados en mi último viaje. ¡Una pista! ¿Y podrías recordar algo más? Ah... ¡Oh! Ese pasajero repetía... ¡Jump, jump, jump! ¡Otra pista! ¿Puedes llevarnos a donde fue ese pasajero? ¡Seguro! Voy hacia allá ahora. ¡Suban! ¡Gracias! ¡Por nada! ¡Y buena suerte! ¡Ah! ¡Cestas! ¡Adoro las cestas! ¡Mira! ¡Estoy en una! ¡Oh! ¡Ahora estoy en otra! ¡Y esta está mejor! ¡O-O esta es mejor! ¡O-O esta es mejor que esta! ¡Mira! ¡Una valla nom nom! ¿Estas cestas estarían llenas de ellas? ¡Oh! ¡No! Bueno, estaban, pero... Luego no estaban. Debíamos entregarlas. Pero las vallas desaparecieron. Y ahora debemos enviarlas de vuelta arriba. A la isla Monchis. Paro B. Me pregunto si un ladrón de vallas vació estas cestas. Esta es... Podría ser... ¡Otra pista! ¡Tan, tan, tan! Si no les importa, tomaremos un aventón en esta cesta vacía. ¡Seguro! ¡Adiós, Vera! ¡Y Paro B! Eh... ¿Cómo volveremos arriba? Ya... No sé. ¡Wow! ¡La travesa Monchis! ¡Mira esto! ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Eso sale el granjero Monchis! ¡Mira! Las vallas Nom Nom desaparecieron. Acabo de regresar de la isla Valla. Y toda la cosecha tan solo... ¡Buff! Desapareció. ¿Toda la cosecha? Bueno, casi toda. Aún queda una cesta. ¡Otra vez no! ¡No! Realmente, desaparecieron. ¿Qué van a comer ahora los yetis? Van a comer vallas nom nom. Porque somos detectives y vamos a encontrarlas. Psst, espera. Se nos terminaron las pistas. No tenemos pistas. Entonces buscaremos deseo ayuda para poder atrapar al ladrón. ¡Cumulo! ¡Hola, Cumulo! ¡Al árbol de los deseos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Al árbol de los deseos! ¡Sí! ¡Gracias, Cumulo! Ah, ¿sí? ¡Hola, Vera y Battlebee! ¿Qué... qué estás haciendo, Si? Estoy buscando a Heidsie. Un deseo de camuflaje. Se mezcla en todas partes y no puedes verlo. Y ahora no puedo encontrarlo. Te ayudaremos a buscarlo. Heidsie. Var ¡Ajá! Vera, ¿dónde fuiste? Uf! Ja, ja, ja. Eso fue divertido. ¡Heidsie! ¡Gracias! ¡Guá! Gracias, Vera. ¿Qué los trae por aquí hoy? Un ladrón de vallas. Todas las vallas del reino desaparecieron. Y es Primavera Yeti. ¿Qué? Eso es horrible. Lo es. Y Baro, B y yo somos detectives siguiendo las pistas. Como huellas con jugo de vallas. Tratamos de encontrar al ladrón de vallas, pero nos quedamos sin pistas. Vengan, siéntense. Vamos a pensar. ¿Cómo encuentran pistas los detectives? Bueno, ellos observan, escuchan y olfatean. Oh, Baro, B. Necesito un deseo que me ayude a oír mejor y uno que me mejore mi olfato. El árbol de los deseos te escuchó. Es hora de conseguir tus tres deseos. Estoy lista. Arbolito de los deseos grandiosos. Por favor, quiero compartir deseos. Por favor, quiero compartirlos. Árbol de los deseos, compártelos. Tus deseos, un, dos, tres. Árbol de los deseos, compártelos. Deseos, 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 deseos. Con tu magia, árbol de los deseos. ¡Qué grupo de deseos tan divertido! Veamos qué dice la deseopedia sobre sus poderes. Tu primer deseo es... ¡Ah, Snorffle! Puede olfatear olores que apenas sí son olorosos. ¡Hola, Snorffle! Estoy segura de que Snorffle puede olfatear nuevas pistas para nosotros. Gir ya es un deseo que escucha. Puede captar sonidos desde muy lejos. Y te los amplifica. Quizás podemos escuchar los sonidos que hace el ladrón de Bad Jazz. Y seguirlo para encontrarlo. Tu tercer deseo es... ¡Groser! Puede hacer que crezca más grande cualquier planta que encuentres en la naturaleza. ¡Gracias! Gracias, Keith. Y gracias, Árbol de los deseos, por compartir tus deseos conmigo. Encuentren pistas y atrapen a ese ladrón de Bayas. De regreso a la gran isla Monchisculo. ¡Gracias, Cúmulo! ¿Qué? ¿Rígios de deseos? ¿Te golpeaste el dedo? No, dije gracias, Cúmulo. Hace ruido aquí, ¿verdad? Veamos si Gir ya puede oír alguna pista ante todo ese ruido. Zip, zap, hit, el listón. ¡Qué sienta, Giria! Si lo veo, haz de realidad. ¿Oyes algo, Giria? Me encanta decir eso. ¡Definitivamente, eso fue amplificado! Prueba otros sonidos. ¡Esta vez no! Aún no podemos oír ninguna pista sonora. ¿Puedes probar otra vez? Ajá. ¡Yum, yum, yum! ¡Yum, yum, yum! ¡Yum, yum, yum! ¡Yum, yum, yum! ¡Eso es, eso es! ¡Yum, yum, yum! ¡Ese es el sonido que escuchamos! ¡Giria, vamos a buscar ese sonido! ¡Adiós! ¡Yum, yum, yum! ¡Yum, yum, yum, yum! ¡Yum, yum, yum, yum! ¡Yum, yum, yum, yum! ¡Yum, yum, yum, yum! Tú ve por allá. Yo iré por aquí. Yo voy por allá. Digo, por aquí. Te estoy oyendo, ladrón de vallas. ¡Un Chetty! ¡Tras él! ¡Vaya, este lugar es asombroso! ¡Oye, Vera! ¿Puedo hacer aquí mi fiesta de cumpleaños? ¡Battle Bee! ¿Estás persiguiendo o jugando? ¡Hiria captó una pista sonora! ¡Vámonos! ¡Hacia dónde se fue el ladrón de vallas! ¿No lo oyes para nada ahora? ¡Dejaron de hacer ruidos! ¡Muchas gracias por tu ayuda, Hiria! ¡Una cesta! ¡Uy! ¡Espera, Battle Bee! ¿No son geniales las cestas vacías, Vera? ¡Sí, eso es! La cesta está vacía porque el ladrón de vallas se comió todas las vallas. Por eso Hiria no podía escucharlo más. Y si esta cesta está en la correa transportadora, quiere decir que el ladrón de vallas volvió a... ¡Wow! ¿Al suelo? ¡Wow! ¿Ves? ¡Soy un buen detective! ¡Te lo dije! ¡Se los dije a todos! ¡Mira! ¡Las huellas de vallas de nuevo! ¡Sigamos estas huellas! ¡Huella! 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 ¡Oh! ¡No más huellas! Los detectives nunca se rinden. Observamos, escuchamos y... ¡olfateamos! ¡También olfateamos vistas! ¡No soy un perro con un gran olfato! Por suerte, soy un gato con gran apariencia. Por nada. ¿Y si hueles algo? De hecho, huele una tenue esencia. Vaya nom nom. Pero no es lo bastante olorosa para decirte por qué lado viene ese olor. Tenemos un deseo que puede ayudarnos. Snorffle, prepárate. Zip, 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 el hijo. ¡Despierta, Snorffle! ¡El deseo hace realidad! ¡Hace cosquillas! Snorffle, ¿crees que puedas sentir el olor de esta valla y seguirlo después? ¿Cómo es? ¡Vaya, Snorffle, es un super sabueso! ¡Ajá! ¡El ladrón de vallas! Atrapado con las manos en la valla. Bien, ¿dónde está el resto de las vallas? ¿Y por qué se las quitaste a todos? Ah, Bartleby... Vera, estoy interrogando al sospechoso. De una forma sin gritos, debo añadir. Este no es el ladrón de vallas. Mira el tamaño de sus pies. Son mucho más pequeños que los que vimos. Pe, pe, pe... ¡Pero está comiendo vallas! Ay, seguramente este pequeñín encontró algunas vallas esparcidas y empezó a comerlas. ¡Oh! Lindo, lindo, lindísimo. Bueno, no se robó las vallas, pero debió ver quién lo hizo. ¡Tienes razón! ¿Viste a una criatura come vallas con grandes pies venir por aquí? ¡Oh, por allá! Quizás tú podrías señalar hacia dónde fue. ¡Gracias! Snorfo, ¿puedes olfatear cualquier olor de valla por allá? ¡Y volvemos al rastro de pistas! Disfruta tu valla, pequeño. ¿Dimos un giro equivocado en vez de uno a la derecha o a la izquierda? Debimos hacerlo. Lo único que hay es un gran muro de rocas. ¡Eso sonido, otra vez! ¡Yeddies! ¡Hola! ¡Muchos, Yeddies! ¡Comiendo muchas vallas nom nom! Encontramos nuestros ladrones de vallas. ¿Qué vamos a hacer, Vera? Disculpen, Yeddies, pero esas vallas, bueno, no todas les pertenecen. Quizás debamos irnos. ¡Soy un gato ninja, no una valla nom nom! Tomar cosas sin pedirlas no es bueno. El rey arcoiris y el granjero Mocer están molestos por las vallas. ¡Rey arcoiris! ¿Extrañas al rey arcoiris? Extrañan al rey arcoiris. ¿Hablas yeti, Vera? Es lo más loco que he escuchado. Sí, hablo un poquito de yeti. Hola. ¿Mencioné que soy un gato ninja? No soy un yeti, bebé. Muchas gracias. ¡Bájame! Rey arcoiris, adelante. ¿Estás ahí? Vera, me alegra tanto saber de ti. ¿Encontraron mis vallas nom nom? Sí, pero creo que debes venir a la cueva de los yetis. Ahora mismo. Voy en camino. Gracias. Oh, mis amigos yetis despertaron antes. Tanto que tus pasteles de vallas nom nom no estaban listos para ellos aún. Y sin esos pasteles, los pobres deben haber tenido mucha hambre. Buen trabajo, detectives Vera y Barolby. Resolvieron el misterio. Sí, se sienten mal. Se sienten mal por comer todas las vallas del reino. No, no, no. Y yo también, también me siento mal. No se preocupen, mis peludos amigos. Los comprendemos ahora. ¡Gracias! Pero, ¿y si despiertan antes de la próxima primavera? ¿Y si no hay pasteles o vallas nom nom? ¿No podrían llevárselas de nuevo? Zafiro, Azul, Vera, eso sí que es un problema. ¿Alguna idea? Tengo una. Una grande. ¿Mamá Yeti? El bebé necesita vallas. Yetis, pasarán de comedores de vallas a granjeros de vallas. Vamos a enseñarles a cultivar sus propias vallas nom nom. Es una idea fabulosa. Esto requiere de tiempo. Hora de usar mi último deseo. Zip, zap, zip, elicuas. ¡Yay! ¡Despierta, Krause! ¡El deseo hace realidad! ¡Groser, vamos a convertir ese brote en arbusto! ¡Un arbusto con vallas nom nom! ¿Qué es hecho, Groser? ¡Por nada! Ahora cultiven más arbustos y siempre tendrán vallas nom nom listas para la primavera Yeti. ¿Y qué es mejor que las vallas nom nom? ¡El pastel de vallas nom nom! ¡Buen trabajo, Rey Arcoiris! Sabes que somos seis, ¿verdad? ¿Tienes hambre otra vez, Baro? ¡El gatinati! ¡Pata delantera, morado! ¡Quieres decir que tengo que estirarme hasta allá! ¡Eso es! ¡No es posible! ¿Qué sucede, Dee? ¡Es un ratón mensajero! ¿Un ratón mensajero? ¡Debe tener un mensaje secreto para mí! ¡Ha sido para el visado! ¿Qué? ¡Te atrapé! ¿Cuál es el mensaje? ¿De quién es? Del grupo más secreto de todos. ¡El gatinati! ¿El gatiqueti? ¡El gatinati! Maestro Barolby, el gatinati requiere su presencia. Por favor, siga a este ratón mensajero hasta el tollo negro atigrado. ¡No es prisa, Vera! ¡Wow! ¡Ve más despacio, Baro! ¡No puedo perderlo ahora! ¡Debo llegar al dojo! ¿Qué es un dojo? Es un lugar donde los gatitos se entrenan y se convierten en ninjas sigilosos. ¡Haya huya! ¡Tropece! ¿Vas a ser un gato ninja? Sí, bueno, ¿sabes? ¡Ya lo soy! Bueno, un poquito. Solo tengo un cinturón amarillo atigrado. Quiero decir, soy un principiante. Ahora finalmente puedo ir por mi cinturón rojo atigrado. No importa cuánto tiempo me lleve. ¿Lleva mucho tiempo? Es decir que... estarás lejos por mucho tiempo. Escucha, regresaré con movimientos ninja geniales. Ya sabes, como ja-ya y miau. Y cosas así. Está bien. Esos movimientos son bastante fabulosos. ¡Ajá! ¡Oh, no! Perdimos al ratón mensajero. No, no, no. No lo perdimos. Ya llegamos. ¡El Katinati! ¡Hola! Soy Vera. Y ya conocen a Bartleby. Yo soy Sombra. Yo soy Pata de Plata. ¡Bienvenidos al Tollo Negro Atigrado! ¡Wow! Cinturón rojo atigrado, atigrado, ya lo tengo conquistado. Sí. Pasas nuestras muchas, muchas pruebas. Hasta entonces. Por favor, despídete de tu amiga. Oh, claro. Te extrañaré, Vera. Yo también te extrañaré. Pero sé que lo harás genial. Adiós, amiga. Nos veremos pronto. Hola, linduras. Esta es su casa. Me encanta el sonido de este río. Estoy esperando a mi amigo Bartleby. Estará ahí un tiempo. Está entrenando para Gato Ninja. El Dojo Negro Atigrado es donde los Katinati dominan su fuerza, equilibrio y concentración. Nuestras estaciones de entrenamiento te esperan. El Katinati no ha de temer. En las sombras nos ves desaparecer. Equilibrio perfecto nos califica. Ten cuidado, los erizos pican. Adiós, colita. Nada nos puede distraer. Concentración hay que tener. Aprende, joven, para olvidar. Y pronto serás un Katinati. Lo hice. Me colgué de la cola. ¿Vieron eso? Hice uno. Yo. Ahora, impulsate hacia arriba. Casi arriba cuenta. Estoy bien. Estoy bien. Estoy seguro de que estoy bien. Otra vez. Salta, bellotita. Un, dos, tres. Salta, bellotita. Salta hacia mí. Salta, bellotita. Un, dos, tres. Salta, bellotita. Salta hacia mí. Salta, bellotita. ¡Guau! El agua no debería estar haciendo eso. Salta, bellotita. ¡Guau! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Tu casa está llena de agua! No te preocupes, amiguita. Llegaremos al fondo de esto. ¡Mantén la concentración! ¡Concéntrate, Bartleby! ¡Vamos! Algo no está bien en el bosque. Tendré que ir a investigar. Otra vez. ¡Rápido, chicos! ¿De dónde está saliendo toda esta agua? Parece que esa colina va... ¡Guau! ¿Qué hice? Tengo que detener el agua antes de que lo inunde todo. Este leño... Es demasiado pesado. ¡Uf! Este hongo podría servir. ¡Listo! ¡Oh, no! ¡Guau! ¡Hongo volador! ¡Muy inusual! ¡Felicitaciones, Maestro Bartleby! ¡Has descubierto muchas nuevas formas de caer al suelo! ¡Eso fue culpa del hongo! ¡Otra vez! ¡Hongo vuela de regreso! ¡Demasiado inusual! Bueno, eso no funciona. No puedo arreglar esto sola. Ya sé. Necesito ayuda del Árbol de los Deseos. ¡Cúmulo! ¡Por aquí! Al Árbol de los Deseos, por favor. ¿A dónde va Vera? Espero que esté bien. ¡Ah! ¡Sombra! Tengo que ir a revisar algo afuera del dojo. Puedes irte en cualquier momento. Pero, una vez que te vayas, no puedes regresar. El dojo negro atigrado desaparecerá al momento que te marches. ¿Sin dojo? No. ¿Sin cinturón rojo atigrado? No. Oh. Ahm. Bueno. Ahm. Sabes, estoy seguro de que todo está bien. Me preocupo demasiado. Sí, eso es lo que hago. Seguramente me preocupo demasiado. ¡Gracias, Cúmulo! ¡Gracias, Cúmulo! ¿Listos? ¡Síganme! La nota perfecta. ¡Vaya! ¡Eso suena asombroso! Hola, Vera. ¿No es genial? Pruebo las habilidades musicales de los deseos. ¡Adelante! ¡Inténtalo! ¡Bravo! Gracias, deseos. Seguiremos después. ¿Dónde está Battleby hoy? Está con unos amigos del bosque entrenando para cosas de gatos. ¿Te refieres a los Gatinati? ¿Tú sabes sobre los Gatinati? ¿La antigua tribu de gatos ninjas tan antigua como la historia misma? ¡Por supuesto! Por eso es que estoy aquí. El río afuera de su dojo está creciendo e inundando las casas de las criaturas del bosque. Encontraremos una solución. Sentémonos a pensar. Eso suena muy serio. ¡Lo es! Yo estaba acostada junto al río, no muy lejos de su dojo. Y de repente... ¡Wush! ¡Un enorme geyser estalló por todas partes! ¡Fascinante! Hay agua por todos los lugares. Necesito un deseo para detenerla. Luego, debo averiguar de dónde está saliendo toda el agua. El árbol de los deseos te escuchó, Vera. Es hora de tus tres deseos. ¡Estoy lista! Arbolito de los deseos grandiosos. Por favor, quiero compartir deseos. Por favor, quiero compartirlos. Por favor, quiero compartirlos. Arbolito de los deseos. Compártelos. Tus deseos. Un, dos, tres. Arbolito de los deseos. Compártelos. Que tu magia. Yo quiero ver. Deseos, deseos. Deseos, deseos. Deseos, deseos. Deseos, deseos. Con tu magia. Árbol de los deseos. Ese sonido es hermoso. Emocionante selección. Vamos a buscarlos en la deseopedia. Tu primer deseo es crecer. Interesante. ¿Qué? Dímelo. Puede hacer crecer cualquier vegetación. ¿Veje qué? ¿Tación quién? Ya sabes, follaje. Como vegetales y plantas. Uh, hay muchas plantas en el bosque. Puedo hacer crecer una para tapar el geyser. Tu segundo deseo es... Bubba. Oh, escucha esto. Es un deseo nadador que te permite respirar bajo el agua. ¡Eso es perfecto! Si quiero averiguar qué está causando la inundación, me alegrará tener a Bubba conmigo. Y tu último deseo es... Hoshabai. Un deseo musical. Puede tocar una amplia selección de canciones relajantes. Genial. Pero no estoy segura de que alguien necesite una siesta. Quizá... puedas usarlo para ti misma después. Gracias, sí. Vamos, deseos, a detener la inundación. Somos Katinati. No reímos mientras entrenamos. Ah, claro. Sin ronronear, sin risitas. Super. ¡Bera! ¡Bera, mírame! ¡Ah! Otra vez. Wow, el geyser sigue expulsando agua. Bien, Crecer. ¿Estás listo? ¡Zip, zack! ¡Sí, se licua! ¡Sí! ¡Despierta, Crecer! ¡Deseo, hazte realidad! ¿Puedes hacer un hongo grande que tape el geyser como el corcho de una botella? Ajá. Entonces, ¡crece, crece, crece! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Aquí viene más agua! ¡Funcionó! ¡Gracias, Crecer! ¡Sí! ¡Oh! 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 Detuvimos el agua sobre el suelo. Pero sigue inundando tu casa subterránea. No te preocupes. Descubriré de dónde sale el agua. ¿Qué está haciendo? Se ha debilitado por el poder de la pluma. Hay noticias del bosque. La niña llamada Vera está trabajando para resolver el problema que involucra agua. ¿Vera? ¿Te refieres a mi Vera? ¿No es grandiosa? No. Sí. No tenía ni idea de cómo no me gustan las plumas. Hasta que averigüe cómo impedir que el agua siga inundando tu casa. Espero que este lugar cómodo sirva. 1996 UNA REGGAZZIN ¡ Oh no! ¡Mini Gateway! ¡Y muchos! ¡Van hacia el suyo! Debo avisarle a Parody Soy invisible. ¿Pueden verme? Sí. Sé como la sombra. Piensa como la sombra. Entendido. Y ahora... ¡Agua! ¡Estoy mojado! ¡Estoy todo mojado! ¡Toalla! ¡Marami! ¡Nos hice! ¡Vero! ¡Me salvaste! ¡Gracias! 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 ¿Cómo supiste que estaba en problemas? Vi mini geysers que iban hacia el dojo. Pero puedes detenerlos. Digo, trajiste algunos deseos, ¿cierto? Por supuesto. Voy contigo. Barol B, te lo recuerdo. Si sales de este dojo, no puedes regresar. Lo sé. Pero tengo que ayudar a mi amiga. ¿De dónde salieron estos geysers? El suelo retumbó. Luego mis pies tropezaron. Y el río comenzó a crecer. ¡El río! Barol B, eso es. Si el agua del río está creciendo, hay un problema en el río. Si puedo ir bajo el agua, encontraré la solución. Pero Vera, no puedes entrar al río. Sí puedo con mi deseo ayuda. ¡Buba! ¡Te necesito! ¡Zip, zap, si! ¡Te elijo aquí! ¡Despierta, Bubba! ¡Deseo hazme realidad! ¡Buen día para nadar, Bubba! Parece que toda el agua del río está debajo de esta colina. ¡Dónde se encuentra el gran geyser! Pero ¿por qué el agua del río crece tan rápido? ¡Regresemos por allá! ¡Allá! ¡Mira! Un Puffy Puff en problemas. Y está bloqueando el otro paso del río. Disculpa, Puffy Puff. Pero estás bloqueando los otros pasos del río. ¿Estás atorado? ¿Puedo desatorarte, por favor? ¡Shh! 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 ¡Está bien! ¡No quise asustarte! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Estás asustado! ¿No es así? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Seguro que cuando te asustas te inflas! ¿No es así? ¡Mmm! ¡Mmm! Entonces, para desinflarte, tienes que calmarte. ¡Ah! ¡Mi tercer deseo! ¡Hoshabai! ¡Zip! ¡Zap! ¡Sí! ¡Te elijo así! ¡Despierta, Hoshabai! ¡Deseo hace realidad! Necesito música relajante, Hoshabai. ¿Puedes hacerlo? ¡Mmm! 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 Aún te ves un poco preocupado. ¡Déjame cantarte una canción! ¡Mmm! Calma, calma, calma ya, no tengas miedo. No hay que llorar, calma, calma ya. Cosas lindas soñarás. Ve a dormir, calma, calma ya. Nada libre, Puffy Puff. ¡Y el río está fluyendo de nuevo! ¡Lo hiciste, Hoshabai! ¡Gracias! ¡Hora de volver a la mochila! ¡Vamos, Bubba! Veamos si los Minigazer se detuvieron. ¡Ah! 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 ¡Oh no! ¡El agua es demasiado rápida! ¡Acilio! ¡Me está arrastrando! ¡Vera! 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 ¡Vaddle Bean! ¡Wow! ¿Dónde tengo? ¿Vaddle Bean? ¡Arriba! ¡Sólo tengo que halar! ¡Como mi entrenamiento! ¡Puedo hacerlo! ¡Buddle Bee! ¡Todo listo! ¡Gracias, Bubba! ¡Hola, linduritas! ¡Sus casas están seguras y secas otra vez! ¡Lo hicimos, Barlow Bee! ¡Estuviste asombroso! No puedo creerlo, te moviste como todo un ninja. Yo tampoco. ¿Qué hice? Barlow Bee, ¿no recuerdas que corriste, saltaste y me sacaste del río con tan solo tu cola? ¿Quieres decir que hice como los maestros, Gattinati? Sí, lo fuiste. Nosotros vimos todo. ¿Lo vieron? Ah, lamento haber dejado mi entrenamiento en el dojo, pero tenía que ayudar a ver si significa que no puedo... Tomaste la decisión correcta, Barlow Bee. En efecto, hiciste lo que hace un Gattinati entrenado. Enfocaste tu mente y cuerpo para ayudar a quien lo necesitaba. Y es nuestra opinión que te has ganado el cinturón rojo atigrado. ¿Un cinturón rojo atigrado? ¡Miau! ¡Es lo más asombroso de la vida! ¡Bien hecho yo! ¡Bien hecho yo! Oh, Barlow Bee. Ahora eres un verdadero Gattinati, cinturón rojo. Gracias, oh maestros de Gattinati. Tu amiga Vera está esperando. ¡Mira, Vera! ¡Soy un Gattinati cinturón rojo! Nadie vio eso. ¿Estamos bien? Bueno, vamos, Vera, a jugar. Gato ninja o no, sigue siendo el Barlow Bee que conozco y que amo. ¡Los mini ayudantes! ¡Los mini ayudantes! ¡Los mini ayudantes! ¡Los mini ayudantes! ¡Muy bien! ¡Vuelvan a trabajar! ¡Falta uno más! Tenemos mucha ropa que lavar, Baroby. Y está muy pesada. Y ahora veo por qué está pesada. Tenía que ayudarte con eso. ¡Oye, tú! ¡Regresa! ¡Oye, te voy a atrapar! ¡No me atraparás! ¡Ven aquí, Baroby! ¡No, no lo harás! ¿Tú pusiste la ropa en el tendedero, Vera? ¿No fuiste tú? Ah, no soy un suéter. Aunque sea increíblemente suave. ¡Auxilio! Baroby. ¡Un mini ayudante! ¡Hola! Por favor, no huyas, mini ayudante. ¡Quiero conocerte! Según la antigua leyenda de los gatitos de Ciudad Arcoiris, los mini ayudantes mantienen el reino arcoiris funcionando. ¡Súper! ¡Gracias, mini ayudante! ¡Me gustaría tener tres más como tú! ¡Ustedes son los mejores! ¡Vera, puedo quedármelos! ¡Puedo, puedo, puedo! ¡Con un poco más de puedo, puedo, puedo! ¿Quedártelos? Sé que ellos ayudan mucho. Y son lindos. Pero... ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Te amo! ¡Está bien! ¡Si prometes cuidarlos! ¡Sí puedo! ¡Lo haré! ¡Los amo! ¡Sí! ¡Venga, mini ayudantes! ¡Entren! ¡Bienvenidos a nuestro hermoso hogar! ¡Siéntanse como en casa! ¿Por qué estás haciendo eso? ¡Oh, eso ayuda! ¡Eso es ayudar! ¡Wow! ¡No se quedan quietos! ¡Oh! ¿Quién es un ayudante bueno? ¿Quién es? ¿Eres tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Pensé que te tocaba lavar los platos y... Bueno, son nuestros invitados y quieren ayudar. Pude haber dicho que no. ¡Ups! ¡Fallaste! De acuerdo. Aquí vamos. Prueba de nuevo. ¡No! ¡Vera! ¡Soy una princesa en pánico! ¡Perdí mi fruquisito! ¡No lo encuentro! ¡Oh, no! ¡Es aún peor que eso! ¡Mis grismos están buscándolo! Pero necesito a alguien que sepa lo que hace. No te preocupes. Encontraré a Fruquisito. ¡Oh! Digo... ¡Fruqui! ¡Sí! ¡Así se hace, Vera! ¿Quieres que vaya contigo, no? Está bien, Vi. Se dio un par de lugares a donde a Fruqui le gusta ir. Tú quédate en casa y cuida a tus mini ayudantes. ¡Genial! Sí, eso es bueno. Dale mi saludo a esa pequeña fábrica de baba cuando lo encuentres. ¡No! ¡Lo haré! ¡Diviértete! ¡Oh, sí lo haré! ¡Soy un gatito con suerte! Mmm... Ojalá todos en el reino orcoiris tuvieran su mini ayudante como yo. Sí, es una lástima. ¿Me das otro de esos? Gracias. ¡Guau! ¡Hiciste realidad mi sueño! Todos tienen su mini ayudante ahora. Esto es tan... Mini ayudantes, hagan más. Mini ayudantes, a cantar. Todo limpio van a dejar. ¿Podría amarlos más? ¡Jamás! Mini ayudantes, es así. Mini ayudantes, a trabajar. Trabajar es lo mejor. Cuando los veo, soy feliz. Miren, mini ayudantes, muy lindos son. Mini ayudantes, alegres son. Muy segura puedo estar. De que pueden todo organizar. Mini ayudantes, grandes son. Mini ayudantes, pueden descansar. Es la hora de parar. Tranquilos, descansen. Como Paro y B. Mini ayudantes, ¿no se acabó? Mini ayudantes, hay más que hacer. Creo que puedo darles más instrucciones. De esa ventana hay que ocuparse. Mini ayudantes, están muy ocupados. Mini ayudantes, estoy desviado. No hay más tareas que pueda poner. No sé qué más puedan hacer. ¡Ajá! ¡Eso es! Si los mantengo ocupados afuera hasta que Vera regrese, ella sabrá qué hacer. ¡Vamos, mini ayudantes! ¡Vamos, mis mini ayudantes! Si yo fuera un perro pequeño y peludo, ¿sabría a dónde me gustaría ir? ¡Al parque! ¡Veo a Fruki! ¡Oh, los mini ayudantes lo están llevando a dar un paseo! ¡Hola, Fruquisito! Digo, Fruki. ¡Oh, tus nuevos amigos te están cuidando muy bien, ¿verdad? ¡Buenas noticias, Griselda! Encontré a Fruki con unos mini ayudantes. Solo daban un paseo. ¿Los mini ayudantes con Fruki? ¡Muy bien, tráelos a casa! Necesito mini ayudantes para alimentar a Fruquisito. Que lo pañen, lo cepillen, limpien sus dientes. ¡Estaremos allá pronto! Les cuenten cuentos para dormir. Gracias, Cúmulo. ¡Nos vemos luego! Vamos a casa por el camino divertido. Sí, me encantan las labores de jardín. ¿Qué están haciendo? ¡Una hamaca! ¡Para mí! Me podría acostumbrar a esto. ¿Qué? ¡Guau! ¡Galletitas de pescado! ¡Ustedes me ayudan tanto! ¡Alto, alto, alto! ¡Estoy lleno! ¡Esas son demasiadas galletitas de pescado! ¡Guau! ¿De verdad dije eso? ¿Qué me pasa? Necesitan más cosas en las que ayudar. Pero han hecho todo adentro y afuera, de arriba, abajo y por todos lados. No tengo ningún que hacer para ustedes. ¡Nada! ¡Olga, no hagan un desastre! ¿Lo están limpiando ahora? ¿Esperen, crean trabajo para ustedes mismos? Sí, eso hacen. Ah, bien, gracias. Pero ya cortaron el césped. ¡No, no, no! ¡Ya! ¡No tienen que barrer de nuevo! ¡Ya podaron los arbustos! ¡No tienen que enlodar y limpiar, enlodar y limpiar, enlodar y limpiar! ¡Paren! ¡Paro! ¿Qué están haciendo los mini ayudantes? ¡Auxilio, Vera! ¡Todo iba genial! Los mini ayudantes limpiaron la casa y los cubiertos, movieron los muebles para barrerse, quedaron sin nada que hacer y los traje afuera para mantenerlos ocupados. Podaron el jardín, sacaron la basura, hicieron una hamaca. ¿Ya te dije lo de la hamaca? Pero no tenían nada que limpiar e insuciaron solo para estar ocupados. No puedo detenerlos, no sé qué hacer. Si me necesitas, estaré en mi hamaca. ¿Qué fue eso? ¡Gracias! 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 Los mini ayudantes están ayudando demasiado. ¡Vera, me están llamando de todas partes! ¡No se está haciendo ninguna de las grandes tareas en el reino arcoiris! Los autobuses están sucios. La fruta cosechada se amontona en la granja del Valle Feliz. Y el puente de Ciudad Arcoiris ya debería estar terminado. ¿Qué está pasando en el Gran Mundo Azul? ¡Tengo una idea! ¡Lo arreglaremos! Paddle Bee, tenemos que hacer algo con los mini ayudantes. Sí, pero son tan geniales. Y ayudaron mucho en la casa, al menos por un buen rato. Lo sé, Bee, pero tenemos que decidir qué hacer con ellos. Y para eso está Deseo Ayuda. ¡Cúmulo! ¡Por aquí! ¡Hola, Cúmulo! ¡Al árbol de los deseos! ¡Más rápido, Cúmulo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola, Cúmulo! ¡Hola, Vera y Battle Bee! Estos mini ayudantes vinieron para asistirme, pero cuando me quedé sin tareas para ellos, en vez de ayudar, ayudan demasiado en realidad. ¡Es lo que hacen en las casas de todos! Cuando se quedaron sin tareas, hicieron desastres sólo para mantenerse ocupados. Lo que en realidad no ayuda. No ahora al menos, es más bien una molestia. Y ahora hay tareas importantes sin hacer en todo el reino. Debemos reunirlos y devolverlos a donde pertenecen. ¡Lunas y estrellas! Primero lo primero. ¿Cómo ayudará el árbol de los deseos? ¡Bien! Lo primero es lograr que los mini ayudantes dejen de ayudar demasiado. Podríamos distraerlos para que piensen en otra cosa. ¡Buena idea, Vera! Después, devolverlos a donde pertenecen, para que puedan ayudar como antes. ¡Haciendo las tareas más necesarias del reino! El árbol de los deseos te ha escuchado, Vera. ¡Es hora de darte tus tres deseos! ¡Estoy lista! ¡Arbolito de los deseos grandiosos! ¡Por favor, quiero compartir deseos! ¡Por favor, quiero compartirlos! ¡Por favor, quiero compartirlos! ¡Arbolito de los deseos! Compártelos, compártelos, tus deseos. ¡Un, dos, tres árbol de los deseos! Compártelos, que tu magia yo quiero vender. ¡Deseos, deseos! ¡Deseos, deseos! ¡Deseos, deseos! ¡Deseos, deseos! ¡Con tu magia! ¡Arbolito de los deseos! ¡Geniales deseos, Vera! ¡Veamos qué dice de ellos la deseopedia! ¡Sparley se llama tu primer deseo! ¡Es un deseo de fuegos artificiales tan brillante y colorido que no puedes dejar de mirar! ¡Fuegos artificiales! ¡Qué maravilloso! ¡Qué tiene de maravilloso! ¡Todo ese pum-bum! ¡Me da mucho miedo! Pero, Baro, eso es perfecto para que los mini-ayudantes dejen de ayudar demasiado. Está bien, me taparé las orejas. Tu segundo deseo es... Ah, sí, Bloxo. Es una caja pequeña como para llevar tu almuerzo, pero se multiplica y puede llevar cien almuerzos. También el postre. ¡Eso es genial! Tenemos demasiados mini-ayudantes que reunir. Tu tercer deseo es This Way. Toca música encantada que todos siguen. Hmm... No sé cómo pueda usar ese deseo, pero quizá a los mini-ayudantes también les guste su música. ¡Lala! ¡Gracias, Zee! ¡Y gracias, Árbol de los Deseos, por compartir tus deseos! ¡Adiós, Zee! ¡Eres el mejor, Zee! ¡Vamos, Barooby! ¡Devolvamos a nuestros amiguitos a su trabajo! ¡Bara, ven a mi castillo rápido! ¡Los mini-ayudantes están fuera de control! ¡Voy enseguida, Griselda! ¡Vámonos, Cúmulo! ¡Gracias, Cúmulo! ¡Gracias, Cúmulo! ¡Buena combinado, amigo! ¡Hola, Griselda! ¡Vera, cada vez es peor! ¡Mira! ¡Los mini-ayudantes no paran de pasear a Prufi! ¡Y ahora están haciendo lo mismo con mis grismos! ¡Oh, no! ¡Primero fue genial! ¡Los mini-ayudantes lo hacían todo en mi castillo! ¡Fantástico! ¡Ah! ¡Pero no me agrada! ¿Por qué me están haciendo esto, Vera? ¡Es porque no son mascotas! ¡Deben volver a hacer lo que hacían antes! ¡Eso suena bien! ¡No hay prisa ni nada! ¡Estoy bromeando! ¡Bueno, Barobi! ¡Hora de usar nuestro primer deseo y evitar que ayuden demasiado! ¡Zip-Zap-Zip-elijo aquí! ¡Despierta, Sparkly! ¡Deseo hasta realidad! ¡Hola, Sparkly! ¡Lancemos fuegos artificiales para que cada mini-ayudante en el reino agao! ¡Oh! ¡Ya! ¡Mucho mejor! ¡Son tan hermosos! ¡En verdad lo son! ¡Y no solo eso! ¡Ahora todos los mini-ayudantes en el reino arco iris se distraerán! ¡Sigue así, Sparkly! ¡Mientras Barobi y yo reunimos a los mini-ayudantes con mi segundo deseo! ¡Listo, Bloxo! ¡Zip-Zap-Zip-elijo aquí! ¡Despierta, Bloxo! 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 ¿Me puedo quedar con uno, cierto? Lo siento, Griselda. Bueno, por lo menos tengo mis grismos. Ayudan. Eso creo. ¡Está funcionando, Vera! ¡Les encanta, Bloxo! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Mi caja! Está bien. ¡Tu caja! Ahora hay que reunir a todos los demás del reino. Por aquí, mini ayudantes, los mejores asientos de la casa. ¡Hay tantos mini ayudantes! ¡Sí! ¿Ya están todos? Ay, no exactamente. Pero no sé a cuántos más puede contener Bloxo. ¡Oh, pobre Bloxo! ¡Oh, no! ¡Los fuegos artificiales de Sparkly se acabaron! Gracias, amigo. ¡Vera! ¡Los mini ayudantes! ¡Comenzarán a ayudar demasiado de nuevo! Aún me queda un deseo. ¡This way! Pero, ¿cómo lo uso? Tenemos que ayudar a los mini ayudantes a regresar a donde estaban. ¡Tengo una idea! Con la música de This way, ellos vendrán hacia mí. Luego, los guiaré por todo el reino arcoiris. Para que hagan las tareas que abandonaron. ¡Genial idea! ¡Gracias por tu trabajo, Bloxo! ¡Es hora de volver a tu lugar! ¡Y ahora vamos con This way! ¡Zip, zap, sí! ¡Te elijo aquí! ¡Despierta, This way! ¡Deseo, hazme realidad! ¡Toquemos música para viajar! ¡No! Pero no veo a ningún mini ayudante siguiéndonos. ¿Y tú, Bartleby? ¿Los ves? Uh, This way? ¡Oh! ¡Está bien! Eso fue extraño. Si no sabemos qué canción tocar para los mini ayudantes, seguiremos probando hasta que alguna funcione. Sigamos intentando. ¡La música está funcionando! ¡Al fin, esa es! ¡Muy bien! ¡Escuchen! ¡Vamos! ¡Vaya, vaya! ¡Nada de agitación turquesa! ¡El puente de Ciudad Arcoiris será terminado pronto! ¿Estoy seguro? ¡Oh! 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 Sí, gracias, Vera! ¡Todo el reino, en su totalidad, está volviendo a la normalidad! ¡me hace feliz oír eso! ¡No sabía que los min ayudantes hicieran tanto por nosotros! ¡Son tan... serviciales! Creo que este es el adiós. ¡No te pongas sentimental! ¡Ay, no te sientas mal, Beaty! No podemos tenerlos, pero ellos vendrán cuando los necesitemos. Extrañaré esos lindos sonidos que hacían. ¡Oh, como sea! ¡Oh, justo como ahora! ¡Grab y listo! ¡No seas tímido! ¡Ven aquí! ¡Oh, mírate! ¡Tan cálido y brillante! ¡Me encanta abrazar a los deseos! Y les encanta que los abracen, sobre todo si eres tú, Vera. El cariño los hace fuertes y felices. Les hace bien. ¿Sabes tanto de los deseos, sí? Me encanta estudiarlos. Aprendo algo nuevo cada día. Todos saben que los deseos son geniales, pero estas herramientas son sorprendentes. ¡Son sorprendentes! Como esta. Y esta. Y esta. Y esta es súper genial. ¡Uy! ¡Sé para qué es esta! ¡Gato ninja, adelante! ¡Ja, ja, ja! ¡Poder ninja gatuno! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Meow! ¡Meow! ¡Cuidado! Este Zingy Zapper tiene muchos usos. Yo aún estoy aprendiendo a dominarlos. Aún aprendiendo. Entendido. ¡Au! ¡Au! El Zingy Zapper tiene mucha energía Zappi pegajosa. Hace que los deseos se peguen a él así. ¡Walá! ¡Walá! ¡Wim! ¡Oh! ¡Oh! Yo lo uso para mover muchos deseos a la vez. ¡Walá! ¡Was-a! ¡Wim! ¡Genial! ¿Puedo probar? ¡Por favor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Puedo! ¡Por favor! Lo siento, BattleBee. Pero el Zingy Zapper es muy poderoso para que lo uses como juguete. Oh. De acuerdo. Pasa. 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 Hay algo que podrías hacer para ayudarme. Un deseo llamado Hightsy está escondido en mi estudio. ¿Podrías encontrarlo y traérmelo, por favor? ¡Seguro! BattleBee le encuentra deseos. ¡Ya está en camino! ¡Hightsy! ¡Sé que estás por aquí! ¡Sal ya! ¡Sal ya, pequeño escurridizo! ¡Allí estás, Hightsy! ¡Ajá! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ya sé que puedo usar para encontrarte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El atrapa deseos más genial está aquí! ¿Cómo dijo sí que lo hacía funcionar? ¿Mmm? ¿Woolie winga wa? ¿Wally winga woo? ¿Wiggle Wumble we? ¿Wala wusa wim? ¡Piu! 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 ¿Wally winga woo! ¿Woo! ¡Woooh! ¡Oye! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Veo, veo con mis ojitos gatunos, ¡a Hightsy! Parolby, ¿estás bien? Oí unos gritos ninja. Después un golpe, un choque y luego un grito. Oh, hola, Vera. Estaba viendo unas notas de sí y encontré a Hyde. Sí, está allá en la mesa. ¿Acaso eso es un cuaderno? Sí, estoy tomando apuntes de los deseos. Todas las cosas interesantes que sí nos contó hoy de los deseos. Y deseo leerlos en casa. ¿A dónde deberíamos ir ya, no crees? Digo, ahora mismo. Prueba esta nueva deseo hamaca. Es que, Nelsey, debo irme. No me puedo quedar todo el día. ¡Vamos, Vera! ¡Adiós, sí! ¡Adiós! Creo que está listo para irse a casa. ¡Adiós, sí! ¡Adiós, Vera! ¡Nos vemos luego! ¡Hum! ¡Mi Zingy Zapper! ¿En el suelo? ¡Qué extraño! ¡Sí, papá! ¡Ay, sí! ¡Ahí estás! ¡Hola, hola! Te llevaré con los otros deseos. ¡Eso es! ¿Todo está bien, Vi? Nunca habías pedido volver a casa con tanta energía. ¿Energía? ¿Qué? ¡No! ¡Espera! ¡No! Solo quería venir a leer nuestros apuntes, los de nuestra visita. ¿Ah, sí? ¿Por qué no tomas un descanso? Podemos jugar al guava. ¡Genial! ¡Ya bajo! ¡Oh, no! ¡Esto no es! ¡Oh, no! ¡Despegate de mí! ¡Ya mismo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Meow! ¿Qué son todas esas cosas que traes, Vi? Oh, oh. ¿Quieres jugar algo, cierto? Esta es mi silla de juegos y mi cojín de juegos. Los uso para... ¡Jugar, Vera! ¡Perfecto! Tu cojín puede ser una de las... ¡Dum, dum, dum! Isla de lava. Todo el piso es lava. No podemos tocarlo. Y estas islas son el único lugar seguro para caminar. Mi isla está bien justo aquí. ¡No, no lo está! ¡Te estás hundiendo en lava! ¡Rápido, Vi! ¡Rápido! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Oh, comodito! ¡Oh, acocheado y dobladito! ¡Battle Bee! Los cojines son para el juego. ¡No, alto! ¡Te pegarás a mí también! ¡Todo se está pegando a mí! ¡Oh, pobre mi compañero! Está bien, tranquilo. Claro, tranquilizarme. No hay problema. Tranquilo como un lago. ¡Menos tranquilo! ¡Mucho menos! ¡Oh, oh! Es mejor que salgas antes de que todo en la casa se te pegue. Solo camina suave y lento. Y no toques nada. ¡Sí! ¡Quieres decir caminar como un gato ninja! ¡Soy experto en eso! No puedo salir a pasear sin las botas, ¿cierto? Creo que estoy atorado. ¡Auxilio! ¡Oh! ¡Oh! Lo siento. Olvida lo pegajoso quieras. ¡Oh, mírame! ¡Era un gato y ahora soy una bola de gato! ¡Una bola gigante de gato con todo! Lo arreglaremos. Solo sígueme caminando despacio y con cuidado. ¡No puedo hacerlo! ¡Soy una bola gigante que no para de rodar! ¡Y ahora estoy girando! Quizá pueda rodarte y... ¡No, no, no! ¡No me toques o quedarás pegada! ¡Oh, cierto! ¡Sin tocar! ¡Qué situación tan pegajosa! Quizá sí pueda ayudar. ¡Cúmulo! ¡Ven acá! ¡Hola, Cúmulo! Hay que llevar a Baro B hasta el árbol de los deseos rápido. ¿Puedes rodar hasta Cúmulo B? ¡Gran! ¡Gran rueda que no rueda! Hmm. ¿Cómo vamos a llegar al árbol de los deseos? ¡Ah! 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 No te preocupes, Vi. Encontraré el modo. Solo tengo que... ¡Para, Vi! ¡Para! ¡No vuelvo! ¡Ah! ¡Sigue esa bola de gatos! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No son mini ayudantes! ¡Quizá puedan ayudar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Atrápenme! ¡Ah! 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 Eso estuvo cerca. ¿Ah? ¡Lo siento! ¡Mi culpa! ¡Ya está pegajoso! ¡Es solo un poco pegajoso! ¡Ay! ¡Para, Vi se está haciendo cada vez más grande! ¡No hay manera de llevarlo al árbol de los deseos ahora! ¡Necesito deseo ayuda! ¡Vámonos, Cúmulo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Ahhh! 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 ¡Cúmulo! ¡Sí! ¡Necesito tu ayuda! ¡Tengo un gran problema! ¡Yo también tengo un problema! ¡Mi Zingy Zapper ha perdido todo su poder Zapi! ¡Y no encuentro a Heidze! Necesito ayuda. ¿Y Battle Bee ya le encuentra deseos? No está aquí. Está en problemas. ¿Qué pasó? Ahora es una gran bola de cosas y se hace más grande. Todo lo que toca se le queda pegado. Inmensa gravedad. Sentémonos y pensemos en esto. ¿Cómo te ayuda el árbol de los deseos? Bien. Primero necesito un deseo para atrapar a la esfera Battle Bee. Después, otro que pueda despegar todas las cosas que están pegadas en él. El árbol de los deseos te ha escuchado. Es hora de darte tus tres deseos. Estoy lista. Arbolito de los deseos grandiosos. Por favor, quiero compartir deseos. Por favor, quiero compartirlos. Por favor, quiero compartirlos. Arbolito de los deseos compártelos. Tus deseos, un, dos, tres. Arbolito de los deseos compártelos. Que tu magia yo quiero ver. ¡Como te quiero ver! ¡No, no, no! ¡Deseos, deseos! ¡No, no, no! ¡Deseos, deseos! ¡Deseos, deseos! Con tu magia. Árbol de los deseos. ¡Excelentes deseos, Vera! Veamos qué más podemos saber de ellos. ¡Oh, deseopedia! Tu primer deseo es Elongui. Es un deseo que puede hacerse súper largo y también encogerse muy rápido. Elongui es súper elástico. Eso podría ayudarme a atrapar la esfera Barobee. Quiero ver los resultados. Ahora, ¿dónde está tu segundo deseo? Ah, Glooboo. Es un deseo pegajoso que hace que se le pegue todo lo que esté en su camino, sin importar de qué esté hecho. Eso es un poco feo, pero me ayudará a despegarlo todo. Y tu tercer deseo es Sisu. Este deseo es como una batería que puede recibir y dar energía. No sé cómo una batería pueda detener a Barobee, pero encontraré el modo. Gracias, Zee. Y gracias a ti, Árbol de los Deseos, por compartir tus deseos. ¡A salvar a mi mejor amigo! ¡Debo irme! Buena suerte, Vera. ¿Está cómodo, Su Majestad? ¿Tiene suficiente comida y bebida? Oh, sí. Es delicioso. Ahora, ¿cuál es la sorpresa que tienes para mí? Solo un entretenimiento obligatorio para su próximo evento real. Ahora, por primera vez en el mundo, les presento las nuevas hazañas acrobáticas de los Grismos de Griselda. Con música compuesta por mí, Griselda. No está mal. ¿Dónde estás, Barobee? Eres muy grande para esconderte. ¡Te encontré! ¡Oh, oh! ¡Allá voy, Barobee! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Y ahora, para el gran final, una pirámide de Grismos. ¡Gato bola basando! ¡Maleduzgado! Hola, Baron V. ¿Quisieras comer algo? Sí, por favor. Tantas vueltas me han dado hambre. ¡Mi comida! Bien, aquí voy. ¡Mis refrescos! ¡Hola, Frují! ¡Mi Frujincito! Rey Arcoiris, Griselda, no dejen que la esfera los toque. ¡Maldillo, Vera! ¡Hora de mi primer deseo! ¡Zip, Zap, Zip, Delipatín! ¡Despierta, Longy! ¡Deseo hasta realidad! ¡Muy bien, Elongy! ¡Juguemos a las atrapadas con Bartleby! ¡Puedo ver nuestra casa desde aquí! ¡Oh, no! ¡Ahora Bartleby va hacia el Castillo Arcoiris! ¡Nos detuvimos! ¡Nos detuvimos! ¡Al fin algo sale bien! ¡Hable demasiado pronto! ¿Incluir a Vera y a Bartleby en el show sería genial? ¡Lo sé! Jamás pensé que así dejarías de rodar. ¡Pero funcionó gracias, Elongy! ¡Ahora a tu lugar! ¡Esperen! ¡Alto! ¡No toquen la esfera, Bartleby, o se pegarán! No pudiste resistirte, ¿o sí? No pudiste. No te preocupes. Ahora que la detuvimos, sé cómo despegar todo de la esfera. ¡Glubu, te necesito! ¡Dip, zap, quip, quip y cuacil! ¡Despierta, Gloobu! ¡Deseo hasta realidad! ¿Estás listo, Gloobu? ¡Es hora de rodar y ponerse pegajoso! Me ayudan a llevar la esfera a Bartleby hacia Gloobu, pero sin tocarla. Haría los honores, Rey Arcoiris. ¡Brillante! ¡Azul! ¡Eso me encantaría! ¡Bien, ahora! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Con fuerza! ¡Está funcionando! ¡Glubu está despegando todo de Bartleby! ¡Oh, mi frukibuquisito! ¡Estás a salvo! Si quieres pegarte a alguien que sea a mí, ¿está bien? ¡Fusionó! ¡Soy libre! ¡Worra! ¡Fusionó, Bartleby! ¡Glubu lo hizo! Estoy tan feliz de que esto haya terminado. Ya me puedes soltar. ¡Estoy tratando! ¡Esto está mal! ¡Mal! No porque seas tú, yo te amo, pero esto está mal. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Hay mucha energía, Zappi pegajosa! ¡Ay, ay! ¡Cielos! ¡Mucho mejor! ¡Oh, no de nuevo! ¡Me iré otra vez! ¡Adiós! ¡Oh, no, tú no, Glooboo! Oh, esto es nuevo. ¿Qué pasó? No lo sé, pero estamos despegados. Más o menos, sí. ¿Qué estará pasando afuera? ¡Guau, guau, guau! Toda esta energía, Zapi, me recuerda algo. ¡El Zapi-Zapper, sí! ¿Qué está pasando? ¡Botones voladores! ¡Esa bola es inmensa! ¡Hola, sí! ¡Vera! ¿Qué está pasando? ¡No pude deshacerme de la energía Zapi pegajosa de la esfera! ¡Parece que todo el reino se pegó a la bola! ¡Incluso a ustedes! ¡El árbol de los deseos! ¡Roxia, fabuloso! ¡Esa bola Zapi pegajosa se ha vuelto tan fuerte que absorberá todo el poder del árbol de los deseos! ¡Eso traería desastre a todo el reino arcoíris! ¡Sí! ¡Yo sé lo que está causándolo! ¡Tiene que ser tu Zingy-Zapper! ¡No puede ser! ¡No está funcionando! ¡No tiene carga! ¡Oh, sí! ¡Acerca de eso! ¿Recuerdas que dijiste que no debía usar el Zingy-Zapper? Bien, creo que ese me cargó de energía Zapi pegajosa. Y desde entonces, todo en el reino se me queda pegado. ¡Oh! Se siente bien decirlo. En serio. ¡No! ¡Atrás! ¡Te pondrás pegajoso! ¡Mi Zingy-Zapper! ¿Qué hacemos ahora? Aún tengo mi tercer deseo. ¡Sisu! ¿Pero cómo puedo usarlo para arreglar esto? Necesito un momento. ¡Ya regresamos! Hmm... La energía Zapi pegajosa es lo que mantiene unida la bola. ¡Tengo una idea! Sisu puede absorber la energía de la esfera y devolvérsela a Zingy-Zapper. Y la esfera se desarmará y seremos siempre... ¡Brillante idea, Vera! Eres una criatura mágica. Siempre lo supe. Está bien, Sisu. ¡Hagámoslo! Zip-Zap-Zip, el hijo es mí. ¡Sí! ¡Despierta, Sisu! ¡Deseo, haz de realidad! ¡Hola, Sisu! ¿Estás listo para una recarga? ¡Genial! Necesito que te cargues con toda la energía Zapi pegajosa de la esfera Bottle Bee. ¡Espera, Sisu! ¡Lo estás haciendo genial, Sisu! ¡Pongamos la energía Zapi pegajosa donde pertenece! ¿Preparado, Sisu? ¡Ara! ¡Creo que funcionó! Aquí tienes. Lamento lo del Zinky Zapper. ¡Oh, me siento genial! Muy buen trabajo, los dos. Gracias. Todo ha vuelto a ser como era antes. Gracias a ti, Vera. Por nada, Rey Arcoiris. Y mi Zinky Zapper funciona mejor que nunca. ¡Jamás volveré a jugar con esa cosa! ¡Ni con ninguno de tus aparatos nunca jamás en la vida! ¡Battle Bee! ¡Pensé que te habías cansado de ser pegajoso hoy! ¡Oh, sí! ¡Pero será antes! ¡Esto es ahora! ¡Mimos gatunos! ¿Revisión de pegado? ¿Revisión de pegado? Sí, aún estoy bien, pero siempre estaré pegado a ti, Vera. ¡Oh! ¡Un gran desastre mohoso! Dime, Battle Bee, si fueras del Rey Arcoiris, ¿dónde querrías sentarte en mi supermerienda? ¡Ah! Tanto de dónde elegir. Veamos. ¡Aquí! ¡Battle Bee! ¿Qué? ¡Este es el lugar perfecto! ¡Es donde está la comida! ¡Miau! ¡Guau! Hacer una fiesta de jugos con el Rey en verdad me está dando. ¿Zed? ¡Entonces es hora del dulce, dulce jugo de Sasuni! ¡El Néctar Maravilloso! Después de ti. Lo siento. ¡Ups! Me lo terminé todo. ¡Me diste una gran idea! ¿Quieres usar un sorbete como bigote? No, Battle Bee. Buscaremos jugo de Sasuni recién exprimido para el Rey Arcoiris. Y yo sé dónde encontrarlo. ¡Sí! Supermerienda, supermerienda. Sin problemas que arreglar. Ni decisiones que tomar. Solo relajarnos y disfrutar. Porque cada delicia hay que probar. ¡Guardia Arcoiris! Ya estoy muy hambriento. ¿A qué hora empieza la fiesta de Vera? A las 3 pm. Suerte verde claro. Eso me da suficiente tiempo para prepararme. ¡Guardia Arcoiris! Por favor, ve a pulir mi cetro. Mientras practico para la merienda. ¡Allá está! ¡El Valle de la Granja Pelín! ¡Y allí está la Isla del Musgo Sasuni! ¡Estas islas son tan hermosas! ¡Hola! ¡Saludos, Vera y BattleBee! ¡Hola, Granjero Moser! Hoy haremos una supermerienda para el Rey Arcoiris. Y nos preguntábamos si podría darnos... ¿Jugo de Sasuni recién exprimido? ¡Guau! ¡Cómo lo supo! Es por eso que todo el mundo viene hasta aquí. Es como si leyera la mente. Este granjero me impresiona. El sabor único del jugo de Sasuni viene del Musgo Sasuni que cultivamos aquí en nuestros campos. ¡Oh, esto es tan... ¡Oh! ¡Suave Musgo Sasuni! ¡Tan blandito! ¡Tan suavemente suave! ¿El Musgo Sasuni puede crecer en cualquier parte? Solo podemos cultivarlo aquí porque crece muy rápido. ¡Observa! Eso sí que es rápido. Ahora les mostraré cómo es que lo exprimimos. ¡Parubi! ¡Vamos, Gato Dormilón! ¡Ah! ¿Qué? ¡Oh! ¡Ah! ¡Claro! ¡Ah! Solo un segundo más. ¡No! ¡Está bien! ¡Rrrr! ¡Rrrr! ¡Está bien! ¡Ya tengo que parar! ¡Y aquí está el exprimidor de Sasuni! ¡Guau! ¡Ese exprimidor es inmenso! ¡Primero recogemos el Musgo Sasuni! ¡Lo lanzamos al exprimidor! ¡Este lo retuerce y exprime! ¡Y lo retuerce para sacarle todo el jugo! ¡Increíble! ¿El jugo ya está listo? ¡Casi! 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 ¡Y ya está! ¡Jugo de Sasuni recién exprimido! ¡Disfrútenlo! ¡Mmm! ¡Perfecto! ¡Tomen todo lo que quieran para su super merienda o lo que sea! ¡Guau! ¡Gracias, Granjero Moser! ¡Cuando quieran! ¡Hasta pronto! ¿Ah? ¡Tú no perteneces ahí, Musgo! ¡Battle Bee! ¡Vamos! ¡Ya estoy contigo! ¡Debería devolverlo al Granjero Moser! ¡Granjero Moser! ¡Granjero Moser! ¡Granjero Moser! ¡Granjero Moser! ¡Granjero Moser! ¡De la máxima suavidad! ¡Guau! ¡Tan suave! ¿Todo listo? ¡Ah, listísimo! ¡Battle Bee! ¡Llegamos! ¡Eso fue un largo paseo! ¡Voy a dormir una siesta! ¡Vamos, Battle Bee! ¡El rey estará aquí en cualquier momento! ¡Está bien! De acuerdo, Musgo. Solo quédate aquí hasta que yo regrese a dormir sobre ti. Te llevaré a casa luego. Que duermas bien. Una última cosa. ¿Me ayudas a poner la mesa? ¡Claro que sí! Lleva los bocadillos. Yo llevo las bebidas. ¡Guau! ¿Está todo bien? ¡Ah, sí! Yo... acabo de ver una mancha muy grande. ¡Ya estoy en eso! ¡Gol! 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 ¡Párate, anota! ¡El gato anota! ¡El gato se ha vuelto loco! ¿Cómo te va con las bebidas? ¡Bien! ¡Hasta ahora! ¡Muy bien! ¡Ya estoy terminando! Sí, que te está tomando mucho tiempo sacar tres bolas de jugo. Bueno, me gusta que se haga bien. ¿Todo listo? ¡Todo listo! ¡Sí! ¡Guau! ¿Qué es todo esto? ¡Ja! ¡Es algo gracioso! ¿Recuerdas todo ese musgo que vimos en la granja del musgo? Bien. Bueno, Vera, decidí traerme uno muy pequeñito conmigo. ¡Ja! ¡Sí! Yo hice eso. ¿Muy pequeñito? Era pequeñito cuando lo tomé. Pero ahora no es tan pequeñito. ¡Oh, cierto! El granjero Moser nos dijo que el musgo crece muy, muy rápido. ¿Recuerdas? Oh, oh. Creo que me quedé dormido en esa parte. ¿Ya te he contado lo suave que es este musgo? Unas cuantas veces. Pero por el lado bueno, ahora toda la casa puede ser mi cama. Puedo tomar una siesta en donde quiera. Donde sea, cuando sea, es igual. Donde pueda, cuando pueda, me da igual. Oh, musgo del suelo. Puedo dormir la siesta hacer. En la alfombra descansar. En la mesa, o en la puerta, o en el suelo, me da igual. Una silla también me sirve. La lista es larga, puedes ver. En una cama puedo estar. O el musgo suave puede ser. Donde sea, cuando sea, es igual. Donde pueda, cuando pueda, me da igual. Oh, musgo del suelo es. Esta canción es muy linda, Dee. Pero mira cuánto musgo ha crecido mientras cantabas. Será difícil hacer una supermerienda con la casa llena de musgo. No hay problema. Nos desharemos de él. Volvió a crecer. Eso es lo que pasó en la granja. Muy bien. Nuevo plan. Hagamos la fiesta afuera. Limpiaremos el musgo después. Bien pensado. Evitaremos que el musgo crezca cerrando puertas y ventanas. Rápido, Dee. Cierra la puerta. Problema resuelto. Ahora podemos hacer nuestra supermerienda afuera. Sí. Ese musgo no va a ir a... ¿Ningún lado? ¡No! ¡Oh, oh! Ahora nuestro problemita es un problema inmenso. Necesitaremos ayuda para solucionar el problema. Deseo ayuda. ¡Cúmulo! Hola, Cúmulo. Por favor, al árbol de los deseos. ¡Más rápido! ¡El musgo se esparce! ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡El musgo se esparce! ¡Rápido! ¡Guau! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Saludos, Betty Battleby! ¡Hola, sí! ¿Qué estás haciendo? ¡Ja, ja, ja! ¡Praticamos equilibrio! ¡Detengo! ¡Gracias, deseos! Más tarde trabajaremos en eso. ¿En qué te puedo ayudar? Hoy daré una supermerienda para el Rey Arcoiris. ¿Qué te parece? Pero tengo un gran problema de musgo, Sasuni. Y parece que está creciendo. ¡Cuarsicuásare! ¡Sí que lo es! ¡El musgo se esparce por Reino Arcoiris! ¡Muy bien! Vamos a sentarnos a pensar. Parece que el musgo es un gran problema. ¿En qué estabas pensando? Bien. Parovi trajo un poco de musgo del Valle de la Granja Feliz y está creciendo muy rápido. Pero es tan suave. Necesito deseos que me ayuden a detener al musgo para que no siga creciendo. El árbol de los deseos te ha escuchado. Es hora de concederte tus tres deseos. ¡Estoy lista! Arbolito de los deseos grandiosos. Por favor, quiero compartir deseos. Por favor, quiero compartirlos. Por favor, quiero compartirlos. Arbolito de los deseos, compártelos. Arbolito de los deseos, compártelos. Tus deseos, un, dos, tres. Arbolito de los deseos, compártelos. Que tu magia yo quiero. ¡Sí! Deseos, deseos. Deseos, deseos. Deseos, deseos. Deseos, deseos. Con tu magia. Árbol de los deseos. Muy bien. El árbol de los deseos me dio mis tres deseos. ¿Puedes mostrarme sus poderes? Claro que sí. Sí. Vamos a ver... Ah, aquí está, sí. Wash, es tu deseo ventoso. Tiene una súper respiración. Eso quiere decir que inhala y exhala con mucha fuerza. Creo que va a haber mucho musgo que soplar. ¿Qué sigue? ¿Dónde está...? Chil, sí es un deseo que puede congelar las cosas. Perfecto. Podemos congelar el musgo para que deje de crecer. ¡Gran idea! ¡Haremos helados de musgo! ¡Battle Bee! Tu último deseo es Twisty. Puede retorcer las cosas y darles cualquier forma. No sé cómo puede ayudarnos Twisty con el musgo. Pero ya pensaré en algo. Gracias, sí. Y gracias, árbol de los deseos, por compartir tus deseos. ¡Adiós, sí! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Adiós! Espléndido trabajo, Guardia Arco Iris. Mi cedro se encuentra tan brillante como una estrella. ¡Ya estoy listo para ir a la casa de Vera para la supermerienda! ¡Oh! ¡Oh! ¿Un muro de musgo? No creo que sea la estación del musgo. No puedo atravesarlo. ¿Puedes tratar...? ¡Petunias moradas! ¡Vaya problema! ¡Oh, no! ¡Está empeorando! Si no lo detenemos rápido, el reino arco iris se convertirá en el reino musgo Sasuni. ¡Oh! ¡Qué cosa tan terrible! Sería un reino musgo Sasuni. ¡Battle Bee! ¿Has visto lo que está sucediendo aquí, verdad? ¡Oh, lo sé! ¡Es que voy a extrañarlo tanto! ¡Oh, Battle Bee! ¡Es hora de detener a este problema del musgo bajo control! ¡Tip-Zap-Dip! ¡Te elijo así! ¡Ah! ¡Te entienda, Bush! ¡Deseo hace realidad! ¿Listo para resoplar y soplar y alejar este musgo? ¡Ah! 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 ¡Sigue intentando! ¡Puedes hacerlo! ¡Ah! 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 ¡Espera! Cuando inhalaste, arrancaste el musgo y entró directo a tu boca. ¿Puedes inhalar el resto de él? ¡Ah! 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 ¡Adiós, musgo! ¡Wow! ¡Tienes el poder de succión de una superaspiradora! ¡Buen trabajo, Bush! ¡Ahora en el interior! ¿En el interior también? ¡Battle Bee! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Después de ti! ¡Ahora limpiamos el resto del vecindario! ¡Listo! ¡Está todo limpio! Creo que quieres decir disculpen. Adiós, musgo. Nunca olvidaré lo suave que fuiste. Tan, tan suave. Te buscaré algo igual de suave para que duermas. ¿Promesa? Promesa de pata. Está bien, pero no creo que encuentres algo más suave que el súper confortable y suave Sasuni. ¡Mira! ¡Ya está en el castillo arcoiris! ¿Puedes contener más musgo? Gracias por ayudar, Wush. Regresaré contigo después de que dijeras y te hagas pequeño de nuevo. Pero ahora es tiempo de la acción congelante. ¡Cúmulo! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Bien, Chilzy! ¡Hora de salir! ¡Sip, zap, sí! ¡Te elijo así! ¡Bien! ¡Despierta, Chilzy! ¡Deseo hasta realidad! Ponte cómodo, Chilzy. Y prepárate, Bartleby, porque va a ser frío. ¡Ja! ¡Menos mal ya nací con guantes! ¡Oh! ¿En verdad crees que Chilzy pueda congelar todo esto? ¡Tenemos que intentarlo! ¡Hora de congelar musgo! ¡Funciona! ¡Dejo de crecer! ¡Continuemos! ¡Ziguzi! ¡Migabru! 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 ¡Ah! ¡Ziguzi! ¡Ah! 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 ¡Chilzy lo logró! ¡Todo está congelado! ¡Y ahora el Castillo Arcoiris! ¿Listo? ¡Apunta! ¡Congelad! ¡Congelad! ¡Lo lograste, Chilzy! ¡Buen trabajo! ¡De vuelta a tu lugar! ¡Vaya! Hola, Vera, Barol B. Por un momento pensé que no podría llegar a su supermerienda el día de hoy. Tuvimos algunos problemas con el muscosazón y su majestad, pero evitamos que creciera. Cuando terminemos de sacarlo, habrá bocadillos y bebidas para todos. ¡Sí! Y miren, el tiempo no podría ser mejor. Cálido y soleado. ¿Cálido? Y soleado. Tengo un mal presentimiento sobre esto, Vera. Debié haber dejado ese musgo allá en la isla del musgo, Sasuni. Lo siento, Vera. Yo hice esto. Todo es mi culpa. Está bien, Barol B. Todo volverá a ser como antes con mi último deseo. Twisty el deseo retorcedor. ¿Él cómo puede evitar que el musgo crezca? Todo lo que ese deseo hace es torcer y retorcer. Siento que hemos hecho algo parecido antes. ¿Pero dónde? Ayer torcí masas de pretzels para el almuerzo. Estaban deliciosos, ricos. ¡Wow! Muy buenos. Y recuerda que yo torcí un globo para hacer de un ratón esta mañana. Me encantó ese ratón de globos. Mientras duró. Y el exprimidor de jugo que vimos en la granja Moser tenía un embudo que torcía el musgo y hacía el jugo. ¡Un momento! ¡Para, Bee! ¡Eso es! Retorcer convierte el musgo Sasuni en jugo Sasuni. El musgo se va y solo quedará el jugo. Suena como un buen plan. Si alguien se puede deshacer de ese musgo, eres tú, Vera. Gracias, Rey Arcoiris. ¿Listo, Bee? ¡Siempre! Excepto cuando estoy durmiendo. Pero no lo estoy, así que... ¡Sí! ¡Sip, Zap, Bee! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Twizy! ¡Deseo haz de realidad! Bien, Twizy. A torcer y retorcer el musgo hasta que desaparezca. ¡Rodeo Arcoiris! ¡Genial! Gracias, Vera. Fue un placer, Su Majestad. ¡Vamos, Bee! ¡Sígueme! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Sale un poco más! ¡El musgo se ha ido! ¡El musgo se ha ido! ¡Guau! ¡Eso me recuerda a una bola de jugo gigante! ¡Me está dando sed! ¡Atención, todos! ¡Prepárense para sorber, sorber, sorber! ¡Yummy, yummy, yummy! ¡Wooch y Chilzy ayudaron a limpiar el musgo! Pero Twizy hizo suficiente jugo de Sasuni para todo el reino. ¡Me encanta el jugo de Sasuni! Sabe genial con galletitas de pescado. ¡Está bien, Twizy Woosh! ¡De vuelta a su lugar! Por todas las fresas, Vera. Estos bocadillos y bebidas son fantásticos. Gracias, Su Alteza. Y lo mejor de todo, ya no hay musgo en el reino arcoiris. Tú lo has dicho. Parobee, no he olvidado mi promesa de pata. Sabía que no. Te conseguí un nuevo cojín para que duermas tu siesta si es tan suave como el musgo. Oh, gracias, Vera. Pero no hay manera de que un cojín pueda ser tan suave como... Dulces sueños, Bee. ¡La fiesta super, super! ¡Qué bien, lobos! Disculpa, Vera. Está bien, Bartleby. Tenemos muchos otros adornos por aquí que no van a explotar. ¡Piu! Gracias, Vera. Y cuando terminemos, el lugar se verá súper... ¡Súper Duper! ¡Para la fiesta! ¡Súper Duper del reino arcoiris! ¡Sí! Gracias por comenzar a decorar, pero deja que continúe una planificadora de fiestas profesional. ¡Eso soy yo! Y mi decoración no será lo único que valga la pena ver en esta fiesta. Eres muy buena bailarina, Griselda. Lo sé. Y cuando hayamos terminado y la fiesta Súper Duper esté al máximo, todos en todas partes lo sabrán. ¡Ah! ¡Hora de jugar! ¡Ah! ¡Ah! ¿Te estás divirtiendo? Ya deja de hacer eso. Ven, déjame ayudar. ¡Ah! Gracias por el baile, Vera. Fue un placer, B. ¡Vera! ¡Vera! ¿Cómo van los preparativos para mi fiesta Súper Duper? ¡Genial, Su Majestad! Ya casi terminamos. Y lo mejor de todo, el DJ Bingo Bango vendrá pronto a pasar mucha música. ¡Cosquillas rosas! Todas las miradas del reino estarán sobre él. ¿Todas las miradas? Es mi oportunidad. Vera, ¿te importaría ir a la estación de tránsito un momento a buscarlo? Por supuesto, Su Majestad. Con gusto iré a... Sí. No estuviese tan ocupada con todas estas decoraciones. Pero no te preocupes. Yo iré a traer a Bingo Bango. Bingo Bango. Eso fue lo que dije. ¡Adiós! Esta es mi oportunidad de escuchar la música de Bingo Dingo antes de la fiesta. Griselda fue muy amable al buscar a Bingo Bango por nosotros. Lo fue, ¿no es así? Quizás demasiado. Amable. En nombre del Rey Arcoiris, te doy la bienvenida a Bingo Bango. ¡Guau! ¡Gracias! ¿Ah? ¿Qué? No, 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 no. A ti no. Oh, qué amable. ¡Fruki, basta! Gracias, perrito. Lo que me ayudan a Bingo. Oh, eres tú. Por fin. Sí. Mi nombre es Bingo Bago Bago. Hola, Bingo Blongo. Es Bingo Bango. Eso fue lo que dije. Y yo soy Griselda. Estamos emocionados por tener tu música en la fiesta Super Duper. Genial. Estoy un poco nervioso, pero estoy preparado. No te preocupes. Cuando esté bailando tu música, todos estarán mirándome. ¡Oh, grandioso! Eso creo. Bien, vamos a mi gran salón donde yo, eh, digo, nosotros practicaremos. Quiero escuchar lo que tienes. ¡Guau! El lugar se ve tan genial ahora. ¡Sí! Nos esforzamos decorando. Globos arriba, serpentinas listas, rascador afuera. Ya sabes, para quien tenga ganas de arañar. Bueno, eso último es solo para mí. ¡Oh, espera! ¡Sé que se nos olvidó! ¿Qué? ¡La siesta! Galletitas de pescado. Griselda debe volver pronto con Bingo Bango. Te despertaré. Bien, Grismos. Quiero que sean el público. Solo mirando. Y yo salgo al escenario. ¿Entendido? Sí, claro. ¡Música! ¡Alto! 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 ¿Puedes, por favor, tocar algo que yo pueda bailar, pero que no haga que los demás quieran bailar? ¡Ah! ¡Desde el principio! ¡Ah! 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 ¡Nadie puede bailar eso! ¡Ni siquiera una gran bailarina como yo! ¡Estoy sumamente molesta! Lo siento. Si no puedo tocar para una gran bailarina como tú, entonces quizás soy... ¡Terrible, DJ! Sé que lo harás mejor. No querrás decepcionar al Rey Arcoiris y a todos los invitados a la fiesta. Bien, puedes comenzar la música otra vez. ¡Suéltala! ¿Wingo Clango? ¡Grosero! ¿Wingo Clango? ¿Wingo Clango? ¿Wingo Clango? ¿Wingo Clango? ¿Wingo Clango? Ah, estaba soñando con mis galletitas de pescado cuando me despertaste. Bailaban justo en la punta de mi lengua. ¡Oh, galletitas de pescado! ¡Oh, galletitas de pescado! ¡Tan ricas! ¡Tan suaves! ¡Tan crocantes! ¡Ja, ja, ja! ¡Suena delicioso! ¡Pero hay un problema! Griselda y Bingo Bango aún no llegaron al lugar. ¡Y no los veo aquí! ¡Pff! Veo, veo. Veo, con mis ojitos gatunos. ¡Algo que tiene! ¡Ah! ¡Forma de Bingo Bango! ¡Se marcha! ¡Alto! ¡Espera, Bingo Bango! ¡Bingo Bango! ¡Bingo Bango! ¡Bingo Bango! ¡Espera! ¡Regresa! ¡Detén ese autobús! ¡Ah! ¡Fantástico! ¡Ahora no tenemos ningún DJ para la fiesta Super Duper! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Por qué no viste a Bingo Bango? Sí, lo vi. Él vino a mi castillo a practicar. Pero no tocaba muy bien para nada. ¿En serio? Porque él es muy bueno. Luego dijo que era un terrible DJ. Y salió corriendo. Así nada más. ¿Dónde vamos a encontrar otro DJ? Creo que no necesitamos otro DJ. Solo tenemos que ayudar a Bingo Bango a sentirse mejor. Necesitamos deseo ayuda. ¡Cúmulo! Hola, Cúmulo. ¿Ya puedes llevarnos al árbol de los deseos? ¡Entonces vámonos! ¡Sí! ¡Papá! ¡Gracias, Cúmulo! ¡Hola, Cúmulo! ¡Hola, Cúmulo! ¡Hola, Cúmulo! ¡Hola, Cúmulo! ¡Saludos, Vera y BattleBee! ¿Qué estás usando? Es mi deseoscopio. Me permite ver dentro de un deseo y saber más sobre su temperamento. ¿Tempera...? ¿Ah? El tipo de personalidad que tiene. ¿Ves? Este deseo tiene un centro burbujeante. Eso significa que adora reírse. ¡Observa! ¡Gracias, deseo! Bueno, ¿listos los dos para la fiesta Super Duper? No, realmente. Nuestro DJ Bingo Bango se fue. ¡Oh, no! ¡No pueden tener música sin un DJ! ¡Tomémonos un momento! ¿Y por qué se marchó Bingo Bango? Griselda dijo que él no estaba tocando muy bien. Y cuando lo vimos, él estaba muy triste. Incluso le dijo a Griselda que era un terrible DJ. Hmm. Parece que Bingo Bango ha perdido su confianza. Confianza, por supuesto. Confianza, sí. ¿Qué es confianza? Es cuando sabes que puedes hacer algo bien. Entonces, si siento que soy muy bueno haciendo patadas, altigiratorias, Gatti Nati, entonces tienes confianza. ¡Sí, la tengo! ¡Salto! ¡Y giro! ¡Y patada! Pero si Bingo Bango siente que ya no puede tocar música de nuevo. Entonces perdió su confianza. Tenemos que ayudarlo a recuperarla. También soy genial haciendo saltos y giros y caídas. ¡Buenos movimientos, Battle B! Confianza. Creo que poner a Bingo Bango de buen humor será un buen primer paso. Y estaba tan callado cuando lo vimos. Tal vez necesita algo que lo ayude a hacer más sonoro. Y recuerda, debe recuperar su ritmo. Todo eso es importante para un DJ. Es hora de pedir tus tres deseos. ¡Estoy lista! Arbolito de los deseos grandiosos. Por favor, quiero compartir deseos. Por favor, quiero compartirlos. Por favor, quiero compartirlos. Arbol de los deseos, compártelos. Tus deseos, un, dos, tres. Árbol de los deseos, compártelos. Que tu magia yo quiero. ¡Alentos! Deseos, deseos. Deseos, deseos. Deseos, deseos. Deseos, deseos. Con tu magia. Árbol de los deseos. Puedo contarte más sobre ellos. Revisemos la deseopedia. ¡Ah, sí! Aquí está. Shim Shim es excepcional para oscilar. ¿Ocilar? Significa que sus largos brazos serpenteantes pueden ondular por todas partes. ¡Eso es fabuloso! Queremos animar a Bingo Bango. Haré que Shim Shim ondule hasta que Bingo Bango se ría. No creo que tarde mucho. Ahora, tu segundo deseo. Ah, aquí. Pom Pom. Puede hacer los susurros más silenciosos muy ruidosos. El deseo perfecto para un DJ callado. ¿Qué? ¿Buffet? ¡Es todo lo que puedas comer! ¿Dónde está tu tercer deseo? ¡Ah! Aquí está. Bipow. Él rebota a diferentes velocidades en diferentes patrones. Hmm. No sé cómo rebotar puede ayudarlo a sentirse mejor. Pero con gusto lo probaré. Gracias, Zee. Y gracias, Árbol de los Deseos, por compartir tus deseos conmigo. Vamos, Barooby. Busquemos a Bingo Bango y ayudémoslo a recuperar su confianza. ¡Sí! ¡Eres el mejor, Zee! Buena suerte. ¡Ahí está Bingo Bango! ¡Oh, oh! Parece que se está dirigiendo al bosque sin fin. ¡Tenemos que detenerlo! ¡Ups! Sé qué decirle para animarlo. ¿Bingo Bango? ¿El gran Bingo Bango? ¡Eres tú! ¡Nos encanta tu música! ¿Por qué? ¡Soy un terrible DJ! Bueno, eso no lo animó. Mi nombre es Vera y él es Barooby. Vinimos a llevarte a la fiesta SuperDuper. ¿Qué haremos? No puedo tocar ahí. Lo lamento. ¡Uy! ¿De verdad tenemos que hacer algo? Hora de usar mi primer deseo. ¡Zip, zap, sí! ¡Te elijo aquí! ¡Despierta, Shim Shim! ¡Deseo haz de realidad! ¡Bien, Shim Shim! ¿Puedes ondular un poco así para hacer reír a Bingo Bango? ¡Dararararara! ¡No funciona! Probemos de nuevo. ¡Ondula más, Shim Shim! ¡Como gelatina! ¡Serpenteo! ¡Al ritmo de este deseo! ¡Es un duelo de serpenteo! ¡Ondula, ondula, ondula! ¡Ondula, ondula, ondula! ¡Ondula, ondula, ondula! ¡Ondula, ondula! ¡Sí! ¡Serpenteo, serpenteo! ¡Como gelatina este deseo! ¡Wow! ¡Ese bunk hizo un sonido muy divertido! ¡Wow! ¡Déjame probar! ¡Sí! ¡Suena bien! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ah! ¡Eso me da una idea! Bingo Bango ama los sonidos musicales. Si hacemos más, quizás solo anime. ¡Mmm! ¡Sé que estás tratando de no reírte! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Venme una pequeña sonrisa! ¡Hagámosla más grande! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Me ganaron! ¡Me hicieron reír aunque no quería! ¡Son buenos! ¡Gracias! ¡Tú también, Shim Shim! ¡Ondulas! ¡Bien! ¡Hora de volver a tu lugar! ¿Te sientes mejor ahora? ¡Sí! ¡Gracias! ¿Suficiente para comenzar a tocar la música en la fiesta super duper? No lo sé. Yo quiero hacerlo, pero... ¿Y si soy realmente malo? ¿Por qué no tratas de hacer algo de música aquí? Sin público. Solo nosotros. Está bien. ¡Aquí va! ¡Eso es! ¡Puedes hacerlo! ¡No puedo! ¡Soy terrible! ¡No puedo hacerlo! ¡Oh, no! ¡Bingo Bango! ¡Espera! ¡No! ¡Dejen de seguirme! ¡Lo veo! Está detrás de un árbol. Yo me he escondido en árboles muchas veces. ¡No es buena señal! ¡Bingo Bango! Fue un buen comienzo. Solo tienes que calentar un poco. Tocar música es lo que mejor haces. Lo que solía hacer mejor. Ahora solo decepcionaré a todos. ¡Oh, no! Su confianza sigue muy baja. Ni lo digas. ¿Cómo haremos que toque en la fiesta SuperDuper si ni siquiera hacemos que toque para nosotros? ¡Ah! No para nosotros. ¡Con nosotros! ¡Vamos! ¡Oh, buen sonido! Cuando hice que Shin Shin sonara, Bingo Bango se unió y creó sus propios sonidos. Si tocamos una canción entera, quizás vuelva a hacerlo. ¡Gran idea, Vera! ¡Hagamos música! ¡Oigan! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es! ¡Todos pueden cantar! ¡No sean tímidos! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow, wow, wow! ¡La, la, 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 la! ¡Dije wow! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, ja! Parece que necesitamos más práctica. ¡Ja, ja, ja! Necesitamos a alguien. Alguien que nos dé un ritmo para tocar. ¡Oh! ¡Espera! ¡Tengo una idea! Mi deseo, Vipa, puede ayudar a mantener el ritmo saltando de arriba a abajo. ¡Zip, zap, zip, el hijo aquí! ¡Despierta, Vipa! ¡Deseo, hazte realidad! Vipa, ¿listo para crear un ritmo que nos haga mover los pies? Ajá. ¡Muy bien, Vipa! ¡Veamos cómo saltas! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, oye! Quizás no tan rápido. ¡Puedes saltar en un ritmo regular! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Oh sí! ¡Así se hace! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bueno, aquí vamos! Me gusta cantar, mis melodías, amigos, es hora de bailar. Música es lo que hago, al ritmo yo salto, los hago bailar, amigos. ¡Bingo Bango, estás sacudiendo el lugar! ¡Todos están bailando! ¡Eres un gran DJ! Gracias, Vera. Significa mucho. ¿Qué estamos esperando? Hay una fiesta super duper que necesita super música para bailar. ¡Vamos! Ustedes primero. No sé cómo llegar allí. ¡Guau! Escuchen esa multitud. Parece que están listos para bailar. ¿Estás listo para hacerlos bailar, Bingo Bango? Eso creo. Quizás yo... ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy listo! ¡Sí! ¡Espera! ¡No! Pensándolo bien, ¡no! ¿Aún no estás listo para tocar en la fiesta? Estaba listo para hacerlo, pero ahora no estoy seguro. Oh, qué bueno verte, Gingo Clango. ¡Es Bingo Bango! Eso fue lo que dije. ¡Regresaste! Supongo que la fiesta super duper tiene un DJ después de todo. No lo sé. Algunos piensan que no lo soy. Griselda, cuando le dijiste a Bingo Bango que no tocaba bien, te creyó y se sintió muy mal por eso. ¿En serio? No quise hacerlo sentir mal. Pero si él no quiere tocar, no es problema. Traje mi propio DJ fiesta super duper. Bien, Fruki. ¡Suelta el ritmo! Cuando quieras. Fruki lindo bonito, sé que puedes hacerlo. ¡Por favor! Debería quedarse con el babeo. Es bueno en eso. ¡Está bien! ¡Que toque como se llame y haga bailar a todos! ¡Sí! Yo solo quería todas las miradas sobre mí. Griselda, a todos les gusta bailar. Pero cuando bailamos juntos, nos divertimos mucho más. Lamento darles una mala noticia. No habrá fiesta super duper. Rey Arcoiris, ¿qué sucede? ¡Miren! No tenemos público. ¡Oh, no! Ese era el ruido que escuchamos antes. No era la gente viniendo a divertirse. Era la gente saliendo. ¡Sí! Cuando Bingo Bango no apareció, decidieron irse a casa. ¡Nubes grises! Esto no tiene nada de super duper. Bingo Bango está aquí, Su Majestad. Podemos salvar esta fiesta. ¿Pero cómo, Vera? No queda nadie. Eres el único que puede salvar la fiesta super duper, Bingo Bango. ¿Crees que puedes hacerlo? ¿Salvar la fiesta? ¡Puedo hacer eso! ¡Baila, baila, 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 baila. ¡No entiendo, Vera! ¡Estoy tocando genial! Pero nadie regresa. Quizás no te oigan. No te preocupes. Yo me encargo. ¡Zip, zap! ¡Sí, te eligo aquí! ¡Despierta, Pom Pom! ¡Pom Pom! ¡Deseo hasta realidad! Bien, Pom Pom. ¿Listo para subir el volumen? ¡Enviemos esta música a todo el reino! ¡Está funcionando! ¡Tú zampaste nuestra fiesta super duper! Gracias, Vera. No habría podido volver al escenario sin tu ayuda. Sí. En cualquier momento, todos estarán bailando. Ayudaría si alguien los hiciera comenzar. ¡Mira, tienes fanáticos! Tenías razón, Vera. Bailar con otros es divertido. ¡Muy buen baile, Grisela! Esto es lo que yo llamo una verdadera fiesta super duper. Gracias, Vera. Fue un gusto ayudarle, Su Majestad. Dani, Fiore. ¡Mucho! 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 ¡Mucho!